... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Tenemos otra, y para esta no hay botes salvavidas. Por más que la ciencia ficción escriba sobre eso, no es una realidad tangible, y no para todos los tripulantes, jamás, ni el arca de Noé. Bueno, es muy agradable comprobar que no han ingresado las estadísticas, tampoco nosotros, tampoco hay que esto sea truculento, es una forma coloquial de despedirnos los viernes, recogemos el tema hoy lunes. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, canal decano de la televisión venezolana, comienza aquí el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y eso, estamos hablando de poco más de 40 años. Un saludo a todos los queridos pobladores de La Charneca y allá en el Cerro Marín, donde comenzamos en aquella legendaria televisora nacional TVN5. Dicho esto, sigue fluida la situación en el Medio Oriente, para variar, los derechos de los palestinos se los llevan por delante, para variar, pero, en todo caso, vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo. Comenzaremos por una serie de temas que hoy están vigentes y que, por lo visto, van a estar también el resto de la semana. Esta es una interesante conversación, muy bucólica, muy al aire libre. Presten atención a esto. Un boicot a la vista. Los palestinos de Jerusalén se sientan en el Ayuntamiento de Israel y el video muestra a un residente de Ramadán, Bash, en marcha para la lucha de sus reivindicaciones. Personas que se reúnen para la campaña con Ramadán Dabash, ingeniero civil de Jerusalén Oriental, en marcha para conseguir un asiento en el Ayuntamiento. Y los asistentes de Dabash, repartiendo hojas con el programa de este hombre, y él dice, los habitantes de Jerusalén Oriental sufren mucho por la falta de servicios y representación en el municipio de Jerusalén. Ramadán Dabash, en el asiento, en la sala del Ayuntamiento, dice, algunas personas afirman que esto es normalización o israelización, pero eso no es cierto. Recibir servicios no se considera una normalización. Es una continuidad de la vida diaria normal que estamos viviendo y no tenemos ninguna otra alternativa. ¿Puedo fortalecer el lado palestino del conflicto? Decir aquí que estamos integrando la llamada democracia de Israel. Puedo verificar desde adentro si esta democracia es una mera afirmación y una retórica vacía. Por lo tanto, mi presencia avergonzará a algunos israelíes y tal vez a algunos palestinos. Pero tenemos que trabajar desde adentro y al menos intentarlo. Y aquí dejamos a los periodistas, nos trasladamos a Cajmal Ahmar, en la margen occidental, oficiales a cargo del archivo de Jerusalén, de la administración palestina. Adnan Gait, dice, el pueblo de Han Al-Ahmar, pueblo beduito. Miren, la gran entrada histórica del muro. Cuando uno está ahí se le paran los pelos de punta. Eso es caminar sobre la historia y la historia sagrada para nosotros los cristianos también. excelente toma y un día con muy buena luz. Los intentos han fracasado, también fracasarán esta vez, porque nuestra gente en la ciudad de Jerusalén rechaza a estos parias que intentan legitimar esta ocupación mano militar y las herramientas de esa ocupación no es más que la fuerza. La puerta de Damasco, de la ciudad vieja de Jerusalén. Caminar por esas calles es impresionante. Bueno, otro residente, Tarak Salameh, dice a su momento, tener una lista de candidatos árabes mostraría complicidad con la ocupación militar israelí y tendría un efecto negativo en la aspiración palestina de tener un Estado con su capital, como se decidió antes, 6 de junio, guerra de 1967, durante la cual Israel tomó por la fuerza militar el este de Jerusalén. El este de Jerusalén es la capital de Palestina, pero está ocupada militarmente por Israel. Por lo tanto, cualquier intento de nosotros, como palestinos y habitantes de Jerusalén, sería, en principio, boicotear estas elecciones. El cambio comienza en este punto. Tener un representante en el ayuntamiento que me represente a mí allí para dejar claro que no estamos recibiendo ningún servicio por los miles de shekel de impuestos municipales que estamos pagando a la autoridad israelí. Bueno, Siria dice que está listo para luchar por Idlib si los yihadistas rechazan el acuerdo. El ministro exterior de Siria, Walid al-Mualim, con el canciller de Irak, Ibrahim al-Jafari, en conferencia de prensa. Walid al-Mualim... Bueno, ahí está el escudo de armas. No podemos permanecer en silencio ante la situación actual en Idlib si el Frente al-Nusra se niega a comprometerse con el acuerdo que estamos logrando. Siguen las preguntas, hay un ping-pong. Digo que tenemos que esperar, pero al mismo tiempo nuestras Fuerzas Armadas están listas alrededor de Idlib. Negociando desde una posición de fuerza del hombre, ¿no? Y luego, dice Walid al-Mualim, para ser honesto con usted, después de Idlib, nuestro objetivo en el Este del Éufrates es el Este del Éufrates. Depende de los hermanos, sean tribus o kurdos, decidir qué quieren en el futuro. Pero bajo el lema de volver la soberanía siria a todos los territorios sirios. Salen de la conferencia de prensa. La historia es que el Ministro de los Endes Exteriores de Siria dijo lunes 15 de octubre que las fuerzas sirias están preparadas para combatir a los yihadistas en la región noreste de Idlib si no se implementa un acuerdo ruso-turco el mismo día en cumplimiento de una fecha límite. Israel y Siria abren el cruce de Cuneitra en los Altos del Golán. Bueno, cuando uno va a los Altos del Golán, se da cuenta de la importancia que tiene esa cota alta ahí, ¿no? Todo lo que se divisa. No es muy alta, pero es fundamental en toda esa planicia. El cruce de Cuneitra en las Alturas del Golán. Se hace presente la Fuerza Médica de Paz de las Naciones Unidas. Y ahí están los militares israelíes tratando de controlar el pase. A veces se ponen cómico hasta con las ambulancias cuando se trata de ayuda a los palestinos. Ha habido cosas peores. Los vehículos de Estados Unidos cruzan a Siria, saludados por soldados israelíes, personas con vínculos del lado de Siria. Y habla aquí este oficial israelí y dice Esperamos ahora que el pasaje esté abierto y que el cruce sea posible para todos. Las fuerzas de las Naciones Unidas volverán a reforzar la capacidad de respetar el acuerdo de 1974 y que lo cumplan ambas partes. Yo lo decía Nehemian Berkey a cargo del enlace entre las fuerzas de la ONU y el ejército israelí. Tropas con vehículos armados bien identificados en blanco con letras negras, la manera de identificar vehículos de las Naciones Unidas. Tropas de al lado cruzando control israelí. Israel, Siria y las Naciones Unidas abrieron el cruce de Cuneitra en los altos del Golán el lunes 15 de octubre para permitir que una fuerza observadora de las Naciones Unidas reanude su misión de paz que fue interrumpida por la guerra civil en Siria. La fuerza de las Naciones Unidas de observación y de separación, FNU, han estado monitoreando las operaciones en la zona. Estamos en Jordania y Siria. Son optimistas sobre la reapertura del cruce fronterizo. Miembros de la delegación comercial de Siria llegan a Jordania. Hay vehículos de pasajeros listos para cruzar la frontera. Pasajeros preparados para cruzar hacia Siria. Algo que no siempre se lograba con fluidez. Saludos entre jordanos. El secretario general de la Cámara de Comercio de Siria, Muhammad Amshu, dice Debido a la seguridad estable que tenemos en esta área, hemos logrado alcanzar este acuerdo entre los gobiernos de Jordania y Siria para reabrir la frontera siria. Y este cruce de frontera tiene una importancia histórica en términos de relaciones sociales y comerciales entre ambos países. Definitivamente habrá beneficios comerciales para las dos partes. Las delegaciones de Siria y Jordania caminan amigablemente. Y el miembro de la Cámara de la Industria de Jordania, Ahmad Babash, dice que los efectos desde que cerró el cruce de la frontera fueron definitivamente muy grandes. Necesitamos bienes sirios y Siria necesita nuestros bienes. Se harán preparativos y las cosas volverán a ser lo que solían ser. Bastante optimista. Bueno, presidente de Ramitaj, Jordán, Yosef Abu Aisha, también hacía sentir su presencia. Y decía lo que todo el mundo sabe, esto afecta el comercio desde un taximetrista hasta los comerciantes de todo tipo. Nos sentimos muy afectados cuando se cerró el cruce de la frontera y hubo una alta tasa de desempleo, no solo en Ramza, sino en todo el Jordán. Bueno, gracias a Dios, esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad y sean mucho mejor que antes. Por ahora las cosas se ven bien. Bueno, la historia es que el cruce de la frontera entre Jordania y Siria se abrió oficialmente a personas y a las mercancías, lunes 15 de octubre, después de tres años de cierre, abriendo una ruta que solía llevar miles de millones de dólares de comercio para los países de la región. Tardío, pero de alguna manera funciona. El cruce de Nazib se abrió a las 8 de la mañana, dijo Reuters, funcionario fronterizo en el puesto de control de Haver, confirmó esto. Titular de la Cancillería Siria, Walid al-Mualim, mantiene conversaciones con su homólogo iraquí. Walid al-Mualim y su delegación, hablando con el canciller iraquí, Ibrahim al-Hafari. Y la historia es que el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid al-Mualim, habló sobre acelerar la reapertura de cruces fronterizos con Irak en esta reunión con su homólogo iraquí en Damasco, dijo el domingo la agencia estatal de noticias SANA. Cerca de la frontera de Siria con Irak, el ejército estadounidense ha cerrado la carretera principal de Damasco a Bagdad, aunque hay un cruce más pequeño en Abu Kamal, más al este, que actualmente está abierto sólo para el tráfico gubernamental o militar. Bueno, el camarógrafo ya andaba medio raro ahí. Bueno, Turquía buscará consulado saudí en caso del periodista desaparecido. Es decir, buscará entrar e investigar, vean las puertas de seguridad que tiene el consulado saudita, a prueba de todo. Pero Turquía dice que va a buscar dentro del consulado, en el caso del periodista desaparecido. Y el consulado real de Arabia Saudita, la historia es que un equipo conjunto turco y saudí investigará en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, este lunes 15 de octubre por la tarde, como parte de una investigación sobre la desaparición del destacado periodista Jamal Khashoggi, así lo dijo una fuente diplomática turca. Khashoggi, residente de Estados Unidos y muy crítico de las políticas de Arabia Saudita, desapareció el 2 de octubre después de ingresar a la misión diplomática de su país en Estambul. Turquía cree que fue asesinado y que retiraron el cuerpo, mientras que Arabia Saudita negó todas estas acusaciones. Turquía aceptó una propuesta de Arabia Saudita la semana pasada para formar un grupo de trabajo conjunto a investigar la desaparición de Khashoggi, lo que ha provocado amenazas de sanciones económicas de aliados occidentales. Miren quién viene aquí, el inefable. Trump envía a Pompeo a Arabia Saudita y dice que asesinos deshonestos podrían estar detrás de la desaparición del periodista. Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita, quien niega tener conocimiento de lo que ocurrió con respecto al caso. Como dijo el ciudadano saudí, le pregunté y él lo negó firmemente. Le pedí al secretario Mike Pompeo que tomara un avión de inmediato y fuera a Arabia Saudita, fuera a estos lugares si es necesario, lo que probablemente hará. Pero con respecto a esto, que también vaya a Turquía si es necesario. Y el rey me dijo que Turquía y Arabia Saudita están trabajando estrechamente para llegar al fondo de lo que sucedió. Así que ya veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Pero Mike Pompeo, perdón, Mike Pompeo se va literalmente dentro de una hora o más o menos. Se dirige a Arabia Saudita y no vamos a dejar nada al descubierto. Dicho esto, el rey negó firmemente cualquier conocimiento de ello y realmente no lo sabía. Tal vez, bueno, yo no quiero entrar en su mente, pero a mí me sonaba como si estos hubieran sido asesinos sin escrúpulos. ¿Quién sabe? Vamos a tratar de llegar al fondo muy pronto. Pero el suyo fue una negación plana la que me dio. Bueno, y acá hay un tuit de Trump. Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haber ocurrido a nuestros ciudadanos saudíes. Dijo que él trabajó estrechamente con Turquía para encontrar la respuesta. Estoy envidiando a nuestros secretarios. Bueno, aquí veremos los contactos en esta materia. Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, estrechando la mano del rey Salman Abdulaziz de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, digamos. Historia del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, partió inmediatamente hacia Arabia Saudita y dijo que Donald Trump le había dado esta orden y la está cumpliendo. Trump hizo el comentario, como acabamos de ver, a los periodistas en la Casa Blanca y agregó que su diplomático iba a viajar a otros países si era necesario también. Y anteriormente había anunciado el viaje de Pompeo en una publicación en Twitter que acabamos de mostrarles y dijo que había hablado con el rey Salman de Arabia Saudita sobre Khashoggi. Trump dijo que habló con el rey Salman Abdulaziz al Saud durante 20 minutos sobre el tema Khashoggi, quien desapareció después de ingresar al consulado saudí que acabamos de mostrarle, esto en Estambul, el 2 de octubre, y que parecía que ni al rey ni al príncipe heredero tenían conocimiento del incidente. Trump reitera, no hay acuerdos sobre sanciones con Turquía por el pastor protestante. Bueno, esto no era parte del trato, no tuvimos ningún trato con Turquía, no hacemos acuerdos, ningún trato de rehenes o prisioneros, pero les diré que me siento muy diferente acerca de Turquía hoy. Diferente en cuanto lo sentí hace dos días. Tengo un muy buen sentimiento hacia Turquía hace dos días no lo tenía y entonces eso ayuda. Bueno, China, principal de los Países Bajos, buscan una cooperación más abierta y pragmática para salvaguardar el multimillonario, posibilidad de comercios y el multilateralismo y sobre todo libre comercio en efecto. Esto es una guardia de honor importante. Y en honor al visitante, el oriente es rojo. Recuerden que con esa marcha recibieron a Nixon en aquella jugada espectacular. primer ministro holandés Mark Rutte espera al primer ministro chino, Li Keqiang. La caravana llegaba, se dieron la mano, caminan juntos, a buen paso, oportunidad de foto bien aprovechada, muchísima presencia de camarógrafos y fotógrafos. Y el tema es que China y los Países Bajos se comprometieron el lunes a salvaguardar conjuntamente el multilateralismo, el libre comercio, mediante una cooperación más abierta y pragmática en el contexto de una situación internacional complicada y con crecientes incertidumbres. La promesa se hizo cuando el primer ministro chino, Li Keqiang, sostuvo conversaciones con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en la Haya. Al hacerlo, se enviaron señales positivas al mundo de que China, los Países Bajos y Europa mantienen un orden internacional basado en normas y están comprometidos con la facilitación y la liberalización del comercio y la inversión, lo dijo el propio Li. La reforma debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios del libre comercio y la apertura, reiteró Li, y agregó que también deben preservarse los derechos legítimos de los países en desarrollo y mitigar la división norte-sur. Li, a pesar del sólido desarrollo de las relaciones bilaterales dijo que China y los Países Bajos han mantenido intercambios de alto nivel en los últimos años. El presidente chino Xi Jinping y el rey de los Países Bajos Diffen Alexander visitaron el país uno del otro, lo que promueve una gran medida la asociación cooperativa integral que hace hincapié en la apertura y el pragmatismo para la fluidez económica entre ambos países. Y dijo que China está dispuesta a aprender de la experiencia holandesa en el manejo de una sociedad que envejece y el establecimiento de mecanismos de cooperación en áreas como la urbanización, el cuidado de las personas mayores que es un temazo y las tecnologías de energía limpia. El primer ministro dijo que China profundizará las reformas y la apertura, que el país está dispuesto a ampliar la cooperación con los Países Bajos en todos los frentes en el espíritu de apertura e inclusión, así como el aprendizaje mutuo y el beneficio mutuo. Muy diplomático. China da la bienvenida a las compañías holandesas para aumentar la inversión y compartir el dividendo de la nueva ronda de apertura y el desarrollo de las cosas creadas con alta calidad de China, dijo Li. Mientras tanto, China insta a Estados Unidos a detener los intercambios oficiales con Taiwán. Liu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dice, hace 40 años los Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con China siguiendo el principio de una sola China, pero ahora señalan e incluso entrometen a otros países que siguieron el ejemplo lo que es simplemente irracional. Los separatistas de Taiwán y sus actividades son la mayor amenaza para la paz y la estabilidad del estrecho. Son las autoridades del Partido Democrático Progresista de Taiwán quienes intentan destruir el Estado actual en el que ambas partes en el estrecho pertenecen al mismo país y las relaciones entre ambos lados del estrecho no son de ninguna manera relaciones de país a país. Esto no sólo obstruye el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, sino que también erosionan la paz y la estabilidad regionales y la comunidad internacional debería decirles que no. Estados Unidos ha tomado una serie de acciones erróneas sobre el tema de Taiwán. Asesoramos e instamos a los Estados Unidos que corrijan sus errores, que dejen de participar en cualquier intercambio oficial y contactos militares con Taiwán, detengan la venta de armas en la región de Taiwán. Lanzamiento de China otro satélite impulsa la red de navegación global Beidou y seguirán lanzando satélites y ampliando su independencia de capacidad de navegación y por qué no de espionaje satelital tienen un desarrollo envidiable. Centro de lanzamientos de Xichang sureste de China lanzamiento del cohete el seguimiento electrónico y varios planos de las instalaciones y hay una animación también para explicar cómo se desprende del portador el nuevo satélite chino. Esto para ellos ya no es experimento, esto es rutina y lo emplean para sus necesidades geopolíticas y estratégicas con una calidad impecable. Varios planos del mapa digital en tiempo real instalaciones datos planos de los buscadores de satélites aquí abrieron realmente a gusto para mostrar con orgullo su desarrollo. Los satélites de navegación 39 y 40 de Beiyu se lanzaron con éxito desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang el lunes a las 12.23 lo que marcó un progreso significativo en la red de navegación global de China. Después de más de tres horas de vuelo el satélite entró con éxito en la órbita prevista y programada se probarán luego de conectar a los 14 satélites de navegación Beiyu lanzados anteriormente. Desde ese mes de julio el sistema Beiyu número 3 ha acelerado la implementación de su red de satélites a una velocidad de dos satélites por mes. Ocho satélites han sido enviados con éxito a órbita en los últimos cuatro meses. De acuerdo con el plan se lanzarán en el futuro satélites de órbita terrestre media y satélites de órbita geosincrónica de modo que completarán el sistema básico. Los nicaragüenses se unen por Ortega mientras los jóvenes manifestantes enfrentan cargos de terrorismo. Managua, Nicaragua, octubre de 2018 movilización para apoyar al presidente Ortega. Que apoya en todos los beneficios sociales a nuestro pueblo y por eso aquí andamos en respaldo de nuestro comandante Daniel y pidiendo siempre la justicia y la paz. Aunque se levanten miles aquí andaremos en las calles millones de sandinistas apoyando y respaldando a este buen gobierno. Un testimonio femenino Marta Aguilar nos dice por qué está marchando en pro del gobierno revolucionario. Yo marcho para exigir justicia contra los terroristas para que luchemos y exijamos que castiguen a los terroristas que mataron a nuestra policía nacional y también para que exista una paz como la que teníamos antes la paz que añoramos los nicaragüenses y este pueblo es el que exige a los terroristas que nos sigan molestando. Apoyo masivo a la marcha oficiales de policía de vigilancia estaban allí también cuidando el orden colores nacionales y sandinistas por todos lados luego tendremos el testimonio de un abogado de derechos humanos Gonzalo Carrión también vean la marcha importante el pueblo no se rinde que sigue justicia el pueblo no se rinde que sigue justicia y todo el pueblo es un derecho el pueblo ¿dónde está? el pueblo está en las calles pidiendo libertad acá tenemos más de 400 presos y presas políticas detenidos arbitrariamente de inicio a fin de pie de cabeza son presos políticos desde la forma de su detención por paramilitares en horas no permitidas en horas de la madrugada sin orden de adenamiento sin orden de captura los partidarios del presidente Ortega popularmente conocidos como sandinistas tienen historia para ello acusan a los críticos del gobierno de ser parte de un golpe respaldado por extranjeros para destituir a Ortega y criticarlos como terroristas ha habido manifestantes detenidos y cambiamos de tema y de latitud y longitud alternativa para Alemania siglas AFD por primera vez en el parlamento de Bavaria esto es importante aunque parezca lejano clausura de los líderes de la AFD Giorg Meuthen y Alexander Gauland durante conferencia de prensa el co-líder de AFD Giorg Meuthen dice mientras se muestra la portada del periódico y aquí dice la gira de la victoria continúa el periódico SeDeutsche tiene toda la razón en esto es así con más de 10% ahora hemos ganado representación en el decimoquinto parlamento estatal consecutivo me gustaría felicitar a nuestros amigos y amigos de Baviera fantásticos candidatos de la elección que realmente dieron todo varios miembros de la AFD Katrin Ebensteiner del parlamentario de la AFD Martin Sichel y el co-líder Giorg Meuthen dice es una especie de punto de inflexión las grandes fiestas están definitivamente en el camino hacia abajo las nuevas partes están en el camino hacia arriba y una de nuestras fiestas que están experimentando el mayor éxito es definitivamente nosotros una espina en el lado del corazón todo lo contrario ¿qué es esto? la buena noticia es nuestra opinión sorprende el éxito de los grunes los verdes nos resulta difícil de explicar cuando se observa la forma en que llevaron a cabo su campaña la mayoría de los votantes parecen ser básicamente tienen una manera de sentir bionade se refiere a una bebida gaseosa considerada inconformista la burguesía como me gusta llamarlos toda la campaña fue sobre el factor de bienestar con muchas sonrisas pero poca sustancia política pero al parecer eso es suficiente para inspirar a muchas personas a votar de forma ecológica en interés de baviera esperamos que el cese uno cometa el grave error de formar una coalición con los verdes el parlamentario el parlamentario regional Martin Schert dice vemos que los resultados de ambos partidos en la gran coalición terminaron con resultados de más del 10% al final fue uno de los mayores objetivos electorales que tuvimos y por lo tanto estamos extremadamente felices como uno de nuestros objetivos era enviar un terremoto político a Berlín desde las elecciones aquí en Bavaria es decir la migración descontrolada de refugiados y hacer un trato masivo y luego de repente salen y nos llaman nazis o morenos todo lo que era marrones ¿no? también que es una referencia a las camisas pardas ojo más que morenos luego de repente salen y nos llaman nazis o pardos y entonces la realidad es que el señor Schoffer detuvo 3, 4 personas que ingresaron a Alemania así que al final la gente se da cuenta de que el CSU no tiene una política convincente y trata de complacer a todos y no complace a nadie la historia es que luego del peor resultado de las elecciones desde 1950 el domingo para los aliados bávaros de la canciller Angela Merkel la cosa se complica la SPD de Alemania pide un cambio en la forma en que funciona la coalición federal Andrea Nachles dice que el modo de trabajo conjunto necesita un cambio y la lideresa Andrea Nachles dice la CSU debe decidir cuestiones por sí misma y como ya dije en numerosas ocasiones es obvio que el estilo de gobierno debe cambiar espero que esto sea visto como el mensaje después del resultado de la elección de Baviera después de todo también es un muy mal resultado para la CSU y luego dijo tenemos que consultar entre nosotros hoy durante otras reuniones lo que significa actuar con éxito como el SPD en este gran gobierno de coalición comenzaremos esta difusión hoy por cierto no por primera vez bueno la historia es que el líder de los socialdemócratas de Alemania la SPD no llegó el lunes a la renuncia de Hosschef líder de la unión social cristiana de Bavaria pero dijo que la coalición nacional debe mejorar y hay posibilidades de algunas rupturas todavía la SCU debe decidir las cuestiones del personal por sí misma por el estilo de gobierno debe cambiar dijo Andrea Nachles a quien acabamos de ver el SPD el SC y el CCU sufrieron pérdidas humillantes en la región regional de Baviera que es todo un termómetro la titular Merkel se compromete a recuperar la confianza después de pérdidas conservadoras en Baviera no había más remedio que encajar el golpe la canciller alemana Angela Merkel secretaria general del partido de la CDU y Annegret Kramp Brent Bauer y la presidenta estatal de GSE Bufi Falker en el evento de la CDU y estaban allí también Ursula von Leiden de pie Merkel y Merkel llegó al evento ya se sentó está en el podio y se tira su discurso para hacer un poco de control de daño Angela Merkel después de la oportunidad de foto se larga una sólida respuesta a los resultados escuchemos grandes pérdidas de sus aliados conservadores había que dar la cara de estar aquí tratar de juntar los 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 videos rotos y salir adelante tiene con qué damas y caballeros señor Binkman primero muchas gracias por la invitación y segundo felicitaciones por el increíblemente rápido y unánime resultado me deseo lo mejor por su tiempo como presidente de la BGA la reunión de hoy está ocurriendo en un entorno de datos económicos positivos con muy buenas tasas de empleo en todo el país pero especialmente en Baviera permítanme una observación sobre los resultados de las elecciones de ayer lo que los resultados muestran es que incluso con los mejores datos económicos con casi el pleno empleo en la mayoría de Baviera no es suficiente para la gente si falta lo más importante ¿qué es lo más importante? confianza confianza en los representantes políticos y al recordar cómo formamos el gobierno y los últimos 12 meses debemos aceptar que hemos perdido mucha confianza esto también se aplica a los partidos de la coalición de quienes se espera una relación de trabajo estrecha y es por eso que la gran coalición no ha logrado expresar claramente lo que están obteniendo una y mi lección esto es que yo como canciller debo asegurarme de que la confianza se recupere y que la gente pueda ver realmente los resultados de nuestro trabajo y haré esto con tanto vigor como pueda bueno la cancillera alemana hace frente a los resultados grandes pérdidas de sus aliados conservadores en la elección bávara interesante esto ministro del gabinete británico dice que todo está atrasado en mayo por el acuerdo con el brexit con el brexit con el brexit El himno a potificio lo han cortado como les dio la gana, esto es una edición de origen y está importante del Papa. El Santo Padre sigue haciendo su labor pastoral, visitando diferentes países de Europa en el área importante. Y todo esto cuando ha hecho unas purgas importantes en el Colegio Cardenalicio y mirando América Latina y al sur, especialmente en Chile y otros lugares, por los escandalazos sexuales, que son la verdadera vergüenza, porque si nos fijamos en las palabras del propio Nuestro Señor Jesucristo, dijo, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Y más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo del mar. Asco da eso. Bueno, Ministro del Gabinete Británico, todo está trazado en mayo por acuerdo con el Brexit. El Secretario de Desarrollo Internacional, Penny Moore-Downdt, y Londres, Reino Unido. La Ministra de Trabajo y Pensiones de Gran Bretaña, Esther Maggi, saliendo del edificio. Hay además problemas con ver dónde va la gente, cómo va, si se están pasando ilegalmente por las fronteras. El tema de los, no solo los productos, el tema de los refugiados, es un tema en pleno desarrollo. Solo la maquinaria. Dice aquí, si no hay, si no hay frontera, no hay barrera. Sigue el tema irlandés y el voto por el Sinn Féin. Imagínense ustedes que alguna vez estuvo prohibido. La República de Irlanda sigue siendo noticia en el Reino Unido. Que por lo demás son muy clólicos, ¿no? No están del todo con la corona ni en eso. Y entonces, en el área de la frontera, vista a través de la línea del alambrado con alambre de púa, en Florech, en Irlanda del Norte, algunos dicen, los acompañantes Andy, contra el Brexit, ¿eh? Estamos contra el Brexit. Son los del Sinn Féin, nada menos, ¿no? Son los de Armás Tomás. Es decir, la política de salirse del Reino Unido no le cayó bien a todo el mundo, y mucho menos en Irlanda del Norte. Eso representa una carga difícil de manejar para el gobierno actual. Coltrán, en Irlanda del Norte, en el Reino Unido, a lectura del cartel de Sinn Féin, decía, si realmente quieres un voto de la República Irlandesa por... ¿eh? Tienes que votar por Sinn Féin para que las cosas anden bien. Y otro decía, si no es así, no habrá acuerdo. Y esto recuerda también que esta gente, llegado a su momento, se puso a tomar las armas y a actuar en forma violenta y también en forma separatista para algunos, mientras que otros también reaccionaron violentamente en contra del separatismo, ¿no? Apoyar al Brexit, ¿eh? Y acá, sectarianismo, ¿eh? Ya están pasados estos. Hacen hermosas murales, pero... Esto a Londres le debe caer como sal sobre las heridas, ¿no? Y en todo caso, varios exteriores de la Comisión Europea del Norte de Irlanda estaban también a veces objeto de las mismas protestas. Esto, eran los bellísimos murales, ¿no? Que se caracterizan, son muy creativos en eso en Irlanda, en el tema de la propaganda. Pero la gente está realmente preocupada con el tema del Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Los jóvenes tienen opciones que se pierden, opciones que se ganan. Esta es la frontera con el Reino Unido. Pero aquí estamos en la Cámara de los Comunes. Enfrentamiento británico de respaldo irlandés no puede descarrilar. El Parlamento británico y Teresa May dice... Ayer el secretario de Estado para salir de la Unión Europea fue a Bruselas para continuar las conversaciones con Michel Barnier. Inevitablemente, ha habido una gran cantidad de especulaciones inexactas, por lo que quiero exponer claramente. ¿Albergamos los hechos tal como están primero, como hemos logrado un progreso real en las últimas semanas, tanto en el acuerdo de retirada, como en la declaración política sobre nuestra futura relación? Por lo tanto, este respaldo tiene la intención de ser una política de seguro para las personas de Irlanda del Norte de Irlanda. Anteriormente, la Unión Europea había propuesto un respaldo que daría a Irlanda del Norte opciones, pero verla dividida en la Unión Avanera de la Unión Europea y parte del mercado único, separados a través de una frontera en el mar de Irlanda, desde el propio mercado interno del Reino Unido. Como dije muchas veces, nunca pude aceptarlo, pero muy probablemente, me parece muy improbable que esto sea el escenario. Pero esa May dice, así que incluso con el progreso que hemos logrado, la Unión Europea aún quiere un respaldo para el respaldo, efectivamente una póliza de seguro para la póliza de seguro y quieren que esta sea la única solución de Irlanda del Norte que habían propuesto anteriormente. Hemos sido claros, no podemos aceptar nada que amenace la integridad de nuestro Reino Unido y estoy seguro de que toda esta casa comparte la opinión del gobierno. Muchos sí. Tengo claro que no vamos a estar atrapados permanentemente en un solo territorio aduanero incapaces de realizar tratos comerciales significativos. Por lo tanto, debe ser el caso primero del que el respaldo no debería tener que entrar en vigor. Segundo, que si lo hace, debe ser temporal. Y tercero, si bien no creo que este sea el caso, si la Unión Europea no cooperara en nuestra futura relación, debemos poder asegurarnos de que no podamos mantenernos en ese acuerdo de respaldo indefinidamente. Señor Presidente, no creo que el Reino Unido y la Unión Europea estén muy alejados. Ambos estamos de acuerdo en que el artículo 50 no puede proporcionar la base legal para una relación permanente. Y ambos estamos de acuerdo en que el respaldo debe ser temporal. No podemos dejar que este desacuerdo desvíe las perspectivas de un buen acuerdo y nos deje con un resultado que nadie quiere. Sigo creyendo en un acuerdo negociado que es el mejor resultado para el Reino Unido y la Unión Europea. Y sigo creyendo que el acuerdo es alcanzable en el espíritu que tenemos y continuaré de esta manera. Recomiendo la declaración. Ministro de Relaciones Británicas dice que es posible un acuerdo con el Brexit, pero el problema sigue. Bueno, creo que obviamente es un periodo difícil. Siempre habrá un momento como este, pero deberíamos recordar que se ha avanzado mucho. Hay uno o dos temas pendientes muy difíciles, pero creo que puedo llegar allí, ya sea que hagamos esta semana o no. ¿Quién sabe que todos están reforzándose muchísimo? Mi colega Don Rav estuvo aquí ayer durante el fin de semana. Me reuní con los ministros de Reciénes Exteriores de Europa ayer en Chibnain. Y es posible un acuerdo, creo, con buena voluntad, de todos los lados. Y podemos llegar allí. Son problemas difíciles de resolver. Creo que todos en el Reino Unido deberían confiar en que el primer ministro, Theresa May, nunca firmará un acuerdo que no sea compatible con la letra y el espíritu del resultado del referéndum. Pero también creemos firmemente que podemos encontrar un acuerdo sobre esa base que funcione para la Unión Europea y nuestros socios y amigos en Europa. Bueno, el ministro de Exterior de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, dijo lo suyo. Comisión de la Unión Europea dice que continúan los preparativos para el no acuerdo Brexit. Margarita Yginas, de la Comisión de la Unión Europea, que dice, como jefe de la Comisión, están todos reunidos acá, y el jefe de la Comisión de la Unión Europea, Margarita Yginas, dice, lo que debería decir o más bien repetir es que mientras trabajamos arduamente por un acuerdo de Brexit, nuestro trabajo de preparación y contingencia continúa y se intensifica. Cambiamos de latitud. El éxodo venezolano es una crisis monumental. Alto comisionado de los Estados Unidos para los refugiados. Y vean lo que dicen. El volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Ahora resulta que el problema son los venezolanos, ¿no? Después que recibimos 5.600.000 en Venezuela a los que le damos educación gratis, salud gratis, cero discriminación, todas las oportunidades de trabajo. Y cuando se mueve la gente aquí, que fue producto de una campaña psicológica, no reaccionan muy fraternalmente todos, ¿no? Bueno, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha negado que haya un éxodo de personas que abandonen esta importante nación. Y veamos, ¿qué pasa acá? Si quieres... No, yo no quiero nunca hablar, porque hablo muy mal, ¿no? Yo creo que después de mi visita podemos intensificar nuestra presencia en los recursos que ponemos a la disposición de Colombia en este esfuerzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Ha tratado de nadar y cuidar la ropa. Bueno, aquí están. Los que se fueron ahora quieren volver y se les recibirá como lo que son, como ciudadanos. Alguien les desmetió algo en el disco duro. Miren cómo están. Esperando a que los repatriamos y los traigamos de vuelta a la tan criticada por ellos situación de Venezuela. Interesante, ¿no? La vida enseña. Alto comisionado de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, había dicho, creo que después de mi visita, bueno, vamos a unificar nuestra presencia aquí. Bueno, ciudadanos de Colombia, Perú y Ecuador, 6.500.000 extranjeros en Venezuela se benefician con los programas sociales y sin ninguna discriminación. y son de Colombia, en primer lugar, Perú y Ecuador. 6.500.000 extranjeros en Venezuela con los que compartimos todo y todos los servicios públicos gratis, educación, salud, se les da vivienda incluso. Un total de 6.500.000 extranjeros y extranjeros provenientes de Colombia, Perú y Ecuador que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela. Se benefician con los programas sociales impulsados por el gobierno bolivariano sin ningún tipo de discriminación, informó el Vicepresidente de Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. Cultura y Comunicación, ¿no? Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el funcionario denunció la tergiversación premeditada e informativa por parte de medios internacionales, sobre todo lo concerniente a la migración en Venezuela. Al menos más de 700, oigan bien, 750 noticias falsas sobre migración de venezolanos han emitido los medios, pero ninguna de esas noticias habla sobre migración de colombianos a nuestra tierra. Ahora son más de 6 millones que huyeron de la guerra en su país y llegaron aquí. Y se les brindó todo. Sin embargo, Rodríguez denunció que a diario se eleva la cantidad de maltratos a los migrantes venezolanos que deciden hacer vida en países como Colombia, Perú. Rodríguez anunció que el gobierno de Venezuela acudirá a la oficina de la ONU para la atención de refugiados para que las autoridades de los referidos países respondan por estos maltratos que violan la Carta de los Derechos del Hombre. Bueno, esto parece increíble, ¿no? Tenemos 6.500.000 ciudadanos colombianos, son tratados como hermanos, se les da todos los derechos, educación gratis, salud gratis. Más de 400.000 tienen vivienda gratis concedida por este gobierno según una fuente que consulté y resulta que ahora cuando les llenaron el disco duro de paranoia y deciden irse a otros lados, ahora quieren ser repatriados y son, están siendo repatriados, ¿no? Cuando pasa eso, entonces resulta que la realidad contundente en el lugar donde nos encontramos es otra, ¿no? Resulta que aquí sí se les trae de vuelta, sí se les recibe como lo que son ciudadanos y no se les discrimina a ninguno de los otros países donde se han discriminado los nuestros. Bueno, aquí que tenemos, ACNUR, 99% de los refugiados en Venezuela son colombianos. Mire, como anillo al dedo, y esto lo dice ACNUR, la Agencia Especializada de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, habla de las Naciones Unidas, agencia especializada, ACNUR, se refirió que el 99% de los refugiados en Venezuela son colombianos y que existen 172.957 personas de interés, es decir, refugiados ya reconocidos o solicitantes de refugio. De esa cifra, un 99% son desplazados colombianos. Los refugiados colombianos llegan a Venezuela huyendo de la inseguridad y el conflicto armado en Colombia, muchos de ellos escapan de las amenazas, de las persecuciones por parte de grupos armados irregulares, es decir, paramilitares de todo tipo. Y sin embargo, algunos todavía se permiten criticar la situación nuestra. Eso realmente es de una falta de honestidad y de una falta de mínima reciprocidad y de respeto con uno mismo, porque prestarse a esto es insólito. aquí se da educación de primera calidad a todos, gratis, desde el kinder hasta el posgrado. Y aquí se da medicina a todo nivel, no solo la consulta, sino también los medicamentos, y a nadie se le pregunta si es colombiano o si es venezolano. Pero eso ocurre con todos los demás países, además. Insólito esto. Cualquiera sea el caso, el comercio de Ecuador, 31 de mayo de 2018. Con el recrudecimiento de la ola de violencia en el 2000, Ecuador se convirtió en un país de acogida de colombianos que huyen del conflicto armado interno. Colombianos que huyen del conflicto armado interno. Se van a Ecuador. Paramilitares, narcotraficantes y guerrillas, según el reporte de este mes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 61.114 personas están en esa condición. De ellas, 97% son colombianos. Es decir, 59.280 son colombianos. Se trata de la mayor población refugiada en Latinoamérica, reiteró esta entidad internacional. Bueno, parece que alguna gente debería enjuagarse la boca antes de hablar de Venezuela, ¿no? Y otra no debería escupir para arriba porque la ley de la gravedad hace que les caiga en la cara. Pero esos son problemas de la ley de la gravedad, a menos que haya un gran viento. Pero cuando las cosas se dicen en esta calma y en esta tranquilidad, esos vientos no actúan. Saquen sus conclusiones. Los hechos que acabamos de mostrar son perfectamente comprobados. Aquí no especulamos, aquí no inventamos. Sí analizamos y comprobamos. Hay lecciones que aprender acá, ¿no? Pero yo creo que el traidor Santander sigue galopando por algún lado. Sigue galopando, por lo menos los que llevan sus genes, no se puede generalizar con seres humanos, eso es absolutamente inadmisible. Pero los promedios hablan. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes una vez más. Nos vemos en la próxima y tengan fe, saldremos adelante, siempre hemos salido adelante nosotros y hemos ayudado además a todos los demás países. Y bueno, eso es cristiano, ¿no? Profundamente cristiano. La solidaridad no es patrimonio solamente de alguna ideología política, también lo es de la fe cristiana y esencialmente lo es. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!